El pobre, el mal situado, siempre ha sido dejado de lado y despreciado. Decidieron que iba a ser la palabra del año, dieron una razón que a mí me gustó mucho, y es que es una palabra que tiene capacidad transformadora de la realidad. ¿Qué es la xenofobia? Los futbolistas de fama o los turistas que vienen a traer una gran cantidad de dinero y son extranjeros, pero todos estamos encantados de que vengan, porque los pobres sí que molestan, parece que no se sabe qué hacer con ellos, y una comparación muy fácil es la de los extranjeros que vienen a través del estrecho e intentan llegar a las costas de Italia, de España, etc., que no se les recibe con ninguna alegría, sino con hostilidad, y los turistas que vienen en aviones trayendo dinero, se les recibe muy bien. Entonces me pareció que había que buscar una palabra para ese rechazo al pobre, relegar al pobre, dejarlo de lado, y no tanto al extranjero. No solamente se da en determinados pueblos, en determinadas razas, en determinadas clases, sino que desgraciadamente se da en todos los lugares, en todos los sitios. Los gitanos que molestan no son los de la familia de Lola Flores y los gitanos que cantan y que tocan maravillosamente bien, sino los que van rebuscando en los contenedores y los que en los barrios pobres están viviendo de las papelinas y de la droga. A Trump no le molestan los extranjeros en general, sino justamente los mexicanos, los nicaragüenses, los que cruzan la frontera y a esos hay que ponerles una valla. A los jeques árabes no se les pone una valla y reciben al rey de España y reciben a quien sea, todos son extranjeros, eso no es problema. El problema empieza justamente con los mexicanos y con todos los demás, y se llega incluso a separar a los niños de los padres, cosa que gracias a Dios se han vuelto atrás, porque es una barbaridad, una salvajada que no entendíamos nadie. Hay gentes que ven a un mendigo en la calle y justamente la idea que se les ocurre es la de dañarle, la de reírse de él, la de burlarle, burlarse y ha habido ya delitos de aporofobia. Yo creo que en parte va en aumento y en parte no, afortunadamente. Desgraciadamente, una serie de partidos políticos están intentando ganar votos, pues la verdad movilizando los peores sentimientos de la gente. Creo que discursos como el de Trump han conseguido movilizar a gentes, porque él ha sido votado en Norteamérica, si ha salido es porque en Estados Unidos le ha votado mucha gente. ¿Y por qué le ha votado? Pues porque ha extendido esa idea de que es que van a quitar trabajo, es que van a traer problemas, es que van a reclamar ayuda sanitaria, es que va a crecer la delincuencia, entonces se empieza a unir a la palabra mexicano, a la palabra nicaragüense, pues delincuente, gente que quita trabajo, y eso a las personas que están en una situación media-baja, les resuena y dicen, ah, nos vienen a quitar, nos vienen a... y entonces votan a ese presidente que les va a defender de todas estas personas. Yo creo que eso es lo que está pasando también en Francia y está pasando en otros países, desgraciadamente también de la Unión Europea, que se está diciendo, hay que defenderse frente a estos extranjeros pobres. A mí me parece que en ese sentido ha habido un crecimiento de la aporofobia desastroso, desgraciado, y que me parece que va a terminar con la Unión Europea. Pero por otro lado yo creo que hay buenas noticias. Hay cantidad de organizaciones y de grupos que están absolutamente en contra de la aporofobia, que están absolutamente en contra de que se margine a los pobres y a los desvalidos. Y bueno, recientemente hemos tenido una experiencia aquí en la comunidad valenciana que a mí me alegra mucho, y es que la avenida del Aquarius no solamente fue recibida con entusiasmo por determinados grupos, sino que fue recibida con entusiasmo por todo el mundo. Cuando las cosas no tienen palabra para designarla, no forman parte del mundo humano. Las personas necesitamos reconocer con palabras las cosas. En el libro que yo escribí, Aporofobia, empezaba el primer capítulo con unas líneas maravillosas del comienzo de Cien años de Soledad de Gabriel García Márquez. Y dice, el mundo era tan reciente que algunas cosas carecían de nombre. Y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Cuando las cosas no tienen nombre, hay que señalarlas con el dedo. Pero se pueden señalar con el dedo los bolígrafos y el teléfono. Pero ¿cómo se va a señalar con el dedo la aporofobia, la democracia, el amor, la compasión? Las cosas que tienen realidad física se pueden señalar con el dedo, pero las que no tienen realidad física hay que ponerles un nombre. Y a mí me pareció muy ilustrativo que las agencias de meteorología están poniendo nombres a los huracanes, a las borrascas muy peligrosas, porque dicen que cuando se pone nombre la gente las identifica y se previene frente a ellas. Yo creo que hay una borrasca social peligrosísima, destructiva, que es la aporofobia. Y era necesario tener nombre para que la reconozcamos, para que sepamos que está, para que indaguemos por sus causas y nos preguntemos si nos parece bien cultivar la aporofobia o por el contrario habría que cultivar la justicia y la compasión.